Muy buenas a todos chicos, bienvenido a mi canal Matichés, soy el maestro internacional chileno Matías Pérez Gormás y en esta ocasión les traigo un nuevo videito para pasar esta cuarentena, que sé que muchos están aburridos, sin poder salir, quieren quizá intentar cosas nuevas y este videotutorial se trata básicamente de cómo ser tu propio maestro en ajedrez. Hoy en día existe infinita cantidad de material para lo que sea, ya sea por ejemplo cocinar o aprender idiomas y el ajedrez no es la excepción. Incluso hay una página totalmente libre en la que ninguna de sus opciones es pagada hay muchas páginas también que tienen opciones, clases con maestros, pero esta para mí es mi favorita donde yo hago clases y tiene unas opciones realmente geniales para aprender ajedrez y creo que es mi responsabilidad aportar con un granito de arena para ustedes y difundirla para que puedan aprender, ya sea desde el nivel cero, desde los que saben mover las piezas, desde los que saben un poco más que eso así que podemos proseguir les tinca que vaya explicando desde el momento cero la página, ¿cómo se llama? liches.org, la cual ha cambiado el logo a uno muy simpático que es ese caballito que está ahí ustedes escriben liches.org, se los voy a dejar abajito en la descripción del video y como ven se va a ver esta pantalla, la mía está un poco recortada se van a la sección que dice aprender, acá, se van a aprender, también pueden jugar, hay muchas opciones, observar, comunidad de herramientas pero en aprender, ustedes apretan a aprender y los va a dirigir a esta pantallita, perdón, me adelanto un poco a esta pantallita y en esta pantallita pueden empezar de a cero no sé si alcanzan a ver que ahí dice cero por ciento, por ahí donde está ese casco bien, entonces partamos por la torre yo voy a hacer una demostración de cada uno de los ítems que permite liches, entonces te dice la torre, ¿cómo se mueve la torre? ahí lo dice en línea recta, acá dice en línea recta entonces nosotros, por ejemplo, podemos apretar la torre y donde dice dice 2 llega hasta acá, entonces torre en C5 y torre en G5 y te empieza a enseñar entonces, por ejemplo, acá 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 y estaría listo el problema luego, por ejemplo, acá donde va diciendo la estrellita vamos, por ejemplo, acá aquí y sería una práctica para como digo, los que no saben jugar por ejemplo, torre acá acá y acá usa las dos torres para terminar antes y así uno va practicando los movimientos creo que cualquier persona podría lograrlo desde niños hasta gente mayor y te dice has completado un nivel te dan puntos uno puede poner siguiente por ejemplo el alfil que obviamente para no alargar el video no lo vamos a hacer ustedes lo continúan para los que no saben jugar es esto entonces volvemos fundamentos de ajedrez está el alfil la dama el rey el caballo y el peón ¿bien? bueno Matías ya hacemos ver las piezas ¿qué sigue después? entonces sigue acá pueden ir bajando fundamentos entonces en fundamentos vamos como siempre a hacer el primero primer nivel dice captura comencemos entonces dice captura las piezas enemigas torre por peón y torre por peón o sea la torre se va en línea recta como ya aprendimos comiendo dice captura las piezas negras y no pierdas las tuyas ¿por qué dice eso? por ejemplo la dama blanca puede comer en c7 y la dama luego se come el peón ¿qué es lo que no quería? vamos a tratar de devolvernos en el ejercicio que si la dama por ejemplo se come en f7 me comen la dama y por eso dice ejercicio fallido entonces el programa también les va a dar una opción de reconocer si se equivocan si tenían una mejor opción o sea fantástico es como ser tu propio maestro de ahí viene el video vamos con otra dice captura las piezas negras y no pierdas las tuyas claro si por ejemplo comiera este peóncito de f5 me pueden comer cualquiera de las dos torres en cambio yo por ejemplo voy a comer acá voy a ir por atrasito de la torre comer a la torre y luego ir a comer el peón y le enseñan a jugar entonces captura las piezas enemigas dice captura las piezas negras sin que me coman entonces por ejemplo al caballo al peón de f6 lo defiende el caballo al peón de f6 defiende el peón de g5 y al caballo lo defiende el alfil de f7 por lo tanto la única piensa indefensa sería el alfil de f7 entonces por ejemplo yo podría como no veo como comerlo en una voy a buscar una dos tres movidas capturo luego capturo el caballo capturo el peón que está más atrás y luego el que está más adelante y por último y se captura las piezas enemigas entonces identifico cuáles son las piezas indefensas primero voy a ir por la dama que es la pieza de mayor valor caballo h5 caballo f6 caballo d7 caballo e5 caballo c6 y caballo d4 muy bien completamos un nivel bien luego está el tema de protección lo vamos a hacer para que vayan aprendiendo dice te atacan libérate de la amenaza entonces nuestra torre de a1 debe escapar entonces las torres no pueden saltar otras piezas la única pieza que pueden saltar es el caballo si no lo saben hagan primero el tutorial donde enseñan a mover las piezas y luego vuelven a esta parte del video entonces la torre si mueve acá por ejemplo mira me va a dar fallido pierde pierde porque el alfil se lo come rápidamente entonces el programa es muy bueno porque nos dice que debemos hacer torre c1 escapamos te atacan líbrate de la amenaza por ejemplo el caballo acá 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 y aquí no puede escapar porque la dama lo comería en diagonal si no saben cómo se mueve la dama vayan a la primera parte donde aprenden a mover todas las piezas entonces el caballo podría arrancar y me dice que así se hace ustedes pueden seguir vamos a ir viendo un poco de cada uno combate entonces dice captura y defiende piezas captura las piezas negras y no pierdas las tuyas entonces por ejemplo le toca al blanco si yo muevo el alfil pienso que me van a comer el peón entonces ¿con cuál arranco? por ejemplo con a5 creo que debe ser la buena y por ejemplo atacar acá el alfil y comerme la torre pensé que era así no estaba seguro si se equivocan lo pueden intentar por ejemplo si como creo que me van a comer el alfil eso es lo que él no quiere yo pienso que esto es lo que él no quiere vamos a intentarlo a ver si era claro no es lo que él quiere porque me comen entonces él dice saca primero el alfil ah no porque me comen el peón me equivoqué tengo que hacer el tutorial claro no quiere que me coman los peones no sé en verdad cuál será b4 claro dice que no me coman pero en verdad igual me pueden comer quizá alfil f5 claro comer ahí y luego comer el alfil alucinante dice bien luego nivel 10 hack en una van a aprender a dar sus primeros hackes por ejemplo acá la torre te indica que está dando hack tengo 2 oh perdón tengo 2 pero esa casilla está defendida por el alfil por lo tanto me conviene dar ese hack y así van practicando sus hackes y se ataca al rey enemigo por ejemplo si doy hack aquí me come el caballo si doy hack aquí me come el caballo entonces buscamos una casilla donde no me come el caballo vamos con otro nivel salir del hack sería el caso inverso como esa por ejemplo ya que me están dando no puedo escapar no puedo escapar no puedo escapar única si no era hack mate y van a terminar esta parte de fundamentos con hack mates en una bien entonces van a aprender cómo mover las piezas van a aprender captura protección combate hack en una salir del hack y mate en una o sea van a aprender sus primeros hack mates bien ahí lo van a ir aprendiendo por ejemplo acá caballo f7 ya que da hack y el rey no puede escapar en este caso por ejemplo la dama controla todas estas casillas y la torre por lo tanto es la que tiene que controlar las otras casillas y acá se van viendo por ejemplo ataca dama ten una ¿cuál es el hack que mate en una? analizo la dama cubre estas casillas esas también por lo tanto solo quedan estas dos que voy a marcar de otro color y el caballo perfectamente las puede controlar bien hack en una eso hasta fundamentos bien en un próximo video de sé tu propio maestro vamos a enseñar otras herramientas de liches ya para los que saben mover las piezas saben dar hack en mate no es un video tan explicado como pueden encontrar en otro en youtube es más bien para alguien que quizás tiene algunas nociones y también para el que está recién empezando también les sirve es un poco acelerado porque quiero que aprendan rápidamente y vayamos con posiciones más entretenidas también ¿qué me queda por decirles? bueno cualquier duda saben que me pueden escribir en la caja de comentarios vamos a estar subiendo un segundo video más pronto que tarde quizás el día domingo día sábado día domingo y me pueden escribir también en mi instagram o mi página de facebook matiches ambas para cualquier duda también si quieren tomar algún cupo de entrenamiento online por skype y liches también pueden consultarme bien así que si el video te gustó dale like suscríbete comenta comparte con tus amigos y cualquier sugerencia o consulta constructiva será muy bien recibida así que nos vemos en una próxima edición en un próximo directo activa la campanita porque se están jugando unos torneos donde participan muchos grandes maestros así que para que no te los pierdas y seas parte solo se necesita mover las piezas correctamente y ni siquiera eso ya puedes registrarte una cuenta y participar en los torneos así que nos vemos que estén muy bien así que